Con el objetivo de competir en precio con los mototaxis y además brindar mayor seguridad a los usuarios, el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, El Sucha, puso en operación tres nuevas unidades pequeñas en la ribera del Río Hondo, que brindarán servicio con concesiones que permanecían dormidas desde la pandemia por COVID-19. Julio Castilla Zapata, secretario general del Sucha, explicó que dieron el banderazo de salida a tres unidades que podrían catalogarse como mini-taxis al ser de la marca Bajat Kut, un vehículo pequeño, ahorrativo y más seguro que una moto. Dijo que por el momento solo se adquirieron tres para conocer su rendimiento, pero el objetivo es activar las casi 50 concesiones que están sin trabajar desde hace tres años. Este pasado 29 de julio se les dio el banderazo a tres unidades en la modalidad de taxe económico. Estas unidades están ya funcionando en beneficio de los pobladores. Déjame comentarte que estas unidades se les dio de alta con la concesión. A raíz de pandemia tenemos concesiones dormidas en lo que es la ribera y la estamos activando con estas unidades para dar un beneficio a los pobladores de un servicio con una tarifa mucho más baja de la tarifa actual. Detalló que estas unidades por ser un auto pequeño tendrán una tarifa similar a la que se cobra en la capital del estado, que es de 21 pesos, aunque se harán ajustes para que estas disminuyan al interior de la localidad donde están operando o en caso de hacer rutas más largas se cobrará adicional. Cabe mencionar que a nivel nacional estas unidades son catalogadas como cuadriciclo y sirve para el transporte en trayectos de corto alcance. Su velocidad es limitada, ya que solo pueden andar a un máximo de 70 kilómetros por hora, por lo que no se recomienda su circulación en vías de alta velocidad. Castilla Zapata dijo que esto es parte de un programa piloto que en caso de funcionar estarían buscando el ingreso de más unidades de esta modalidad para la comodidad del usuario, sobre todo en temporada de lluvias. Para Notivision Cesar Castilla